Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, aquí estamos una vez más, y bueno, aquí nos quedamos con los habían asaltado, lo que habíamos traído, alguien sufrir las lilas, creo que fue este hombre, un ruido leve, no me quiero gastar este, pero hay que prevenir antes que lamentar con hambre, antes de que te vayas a comer, voy a construir el diálogo, pues bueno, como están chavos, aquí estamos en el segundo episodio ya, de This War is Mine, esta mujer sigue enferma y no tengo medicamento, vamos a construir este, yo creo que si, ahorita de entrada vamos a construir ese, para hacer más agua, y bueno, este hombre ya se vendó, con hambre cansado, pero bueno, a ver que podemos hacer, que más hay por hacer aquí, pero ya mucho no podemos hacer chavos, ya, este, la verdad es que estamos un poco, no, no me alcanzo para la pala, agua, pues si no nos queda otra más que fabricar agua, y esperamos que hoy venga el, el mercader, a echarnos la mano, porque si estamos, ahorita si estamos en un poquito poquito grave ahí viene, de hecho ahí lo vemos ahí viene, vas chavo ven a negociar con él este ya terminó por allá con hambre, vamos a ver, ¿quién más tiene hambre? con hambre, con hambre y cansado cansado, este hombre nos iría a dormir ven a negociar y ahorita vemos bueno, pues esta parte es interesante porque lo que está de lado izquierdo son nuestras cosas, lo que tenemos para poder hacer el trueque, y del lado derecho lo que nos trae, en este caso es franco, vamos a ver qué es lo que necesitamos yo lo que sigo que necesitamos de entrada son medicinas y son caras, de hecho aquí ya me está diciendo te va a costar, pero la necesito para la que está enferma, si no es capaz de que se nos petatea necesitamos de este vamos a ver si nos recibe agua no, dice que no hay tampoco no se la puedo dar toda porque me puedo quedar sin nada de nada voy a ver si le puedo dar un diamante interesante, ¿quieres hacer un cambio? sí, quiero tu medicina pero aún así no me alcanza tengo pocas cosas, sinceramente no hay mucho trueque que pueda hacer en este momento no quiero darle esto, sinceramente no se los pienso dar híjole, me deja sin agua voy a darle madera voy a quedarme con esos aún así tampoco poco, ay dios vamos a darle un libro pide mucho por las medicinas pero la necesito, sinceramente la necesito y ya más no puedo negociar con él es lo único que puedo hacer ahora a esta chica voy a mandarla a que se las tome y a este hombre que se vaya a dormir porque está cansado y está herido entonces pues no hay más ya no puedo negociar más con él si se dieron cuenta pues tengo poco material ahorita me lo gasté todo en fabricar y si necesitamos tapar este hoyo tapar este hoyo de acá arriba y cerrar las puertas para ponerlo en seguro puedo darle hierbas unas tres hierbas y que me dé a cambio qué que me dé a cambio qué que estaría interesante ya ven hasta ese cuate trae poco material de estos vamos a ver vamos a pedirle esto a ver qué pasa para cuántos me alcanza híjoles bueno te voy a dar una manzana podrida ¿me puedo alcanzar para otro? sí bueno me alcanzó para cuatro y yo creo que ya con eso terminamos yo creo que aquí el día chavos nada más que se terminan las pastillas porque ya no hay más que hacer no puedo hacer nada en este día tres este día sí fue corto y bueno pues esperar a que esta muchacha se recupere vámonos a acabar el día tenemos que regresar aquí definitivamente tenemos que regresar aquí ahora que vaya ahí que se quede a descansar este hombre y este que se quede a vigilar ella estaría bueno que se quedaran a vigilar los dos no y dormir él dormir él que está cansado sí yo creo que así pues bueno vamos a ver qué sucede este híjole no sé si llevarme la palanca no voy a llevarme todo el material que está ahí y ya por último regresaría por la por la palanca y bueno pues aquí viendo algunas cosas que han pasado últimamente ya con con la seguridad con pues con muchas cosas en nuestro entorno chicos comentándoles que pues en las que en los lugares donde pensabas que era más seguro pues ya se asaltan vinieron unos tipos hicieron un hoyo aquí los de luz y fuerza para pasar los los ductos este sus cableados de luz por debajo pues como en Estados Unidos que es por debajo como en el centro de la Ciudad de México que va por debajo y ah porque bueno contextualizando a los que no saben ¿por qué? porque normalmente estos tipos de situaciones este las mandan por los por los postes de luz los famosos postes de luz y entonces pues ya como somos muchos habitantes la verdad aquí cerca de la Ciudad de México somos bastantes ya no cabemos ya vayanse para su casa este pues vemos ven la forma de cómo pues en este caso haya cobertura para todos tratar de que toda la gente tenga este estos estas necesidades principales ya son principales del ser humano como es la luz y bueno pues total que pasa al lado de de su casa hay una de agua una de esas tiendas nuevas que venden agua purificadoras se llaman de que te venden el agua en garrafón y resulta de que pues una pipa siempre lo viene a abastecer y un día como cualquier otro hace como dos años pasó una pipa por la tapa hicieron el registro aquí afuera de de la casa y pues tumbó la tapa para no se les recuerdo tan largo pues tantos tiempos se pasó el hoyo ahí vacío varios carros cayeron varios carros se descompusieron por lo mismo que se les dañó la suspensión se les dañó la suspensión y todo y apenas un par de días precisamente pues un par de días ya tenía un ratito vete a descansar con mucha hambre vete a comer mi hija y te vas a dormir este con mucha hambre otro ahora ya todo el mundo tiene mucha hambre este pues resulta chicos que yo me acuerdo haber construido otra cosa pero bueno a ver que nos puedes construir que nos sea de utilidad otra cama no ya escondo está bien una silla no quiero construir este para que podamos tener podría construir el sillón ya tengo este o taller de hierbas podría ser interesante pero todavía no como que sería más adelante este estufa ya lo tengo bueno mejor vamos a ver si podemos mejorar otra cosa bueno si podemos mejorar este a ver tu mujer este no vamos a ver si lo puede mejorar no se puede mejorar este tampoco nos falta mucho material entonces pel con hambre pues no vamos a hacer nada al día de hoy va a ser rápido no sé estoy intentando en hacer la grabadora este este cuate que tiene el problema de ahorita de todos mis mis personajes es que tienen hambre voy a que se duerme esta mujer y este cuate mejor a ver tenemos libro si vamos a ver vamos a ver si puede preparar algo de comer no no podemos que nos hace falta más cerillos en serio maldita sea y bueno total que vinieron para hacerles precisa el día 1 de noviembre del año en curso vinieron a a tapar el hoyo hoy nomás alcanza para un individuo maldita sea que hacemos que hacemos pues nomás le taparía el hambre a alguien y son bueno pues prepáratelo y resulta que estaban ahí para poderlo tapar tuvieron que taladrar el cemento y estaban ahí con sus máquinas ruidosas taladrando y este vamos a ver quien toca pero corriendo mija y resulta que pues se la pasaron todo el día hasta las 7 casi 8 de la noche ya oscuro taladrando a ver que dice este hombre traigo noticias interesantes buenos días vivo en el final de la calle y he visto que vives en este edificio abandonado traigo noticias anoche hubo un envío de ayuda humanitaria los rebeldes han confiscado la mayoría de los contenedores pero se han dejado uno aterrizar en tierra de nadie así que tal vez sea peligroso pero el amparo de la oscuridad deberíamos poder conseguirlo te enseñaré donde está y si me ayudas a cargar con los suministros te enseñaré donde está si me ayudas a cargar con los suministros trato si entonces ella en este momento se va a ir de la casa se va a ir con él y ya nos la volveremos a ver hasta el día de mañana el día 5 eso espero este ya comió bueno ups creo que mandé la que estaba cansada va a llegar hecha un asco en fin hubiera mandado mejor a este viejito en fin como ya no hay nada que hacer ya no hay mucho que hacer pues vamos se acabó el día vamos al día 5 y les decía que estaban tapando vamos a regresar aquí o sea perdón que no vaya a las demás casas pero necesito quedarme con todas se lo aconseja prudencia un montón de piezas un montón de piezas necesito vaciar esta casa no puedo hacer nada si no vacío esta casa dormir en la cama y vigilar y regresaron curiosamente y extrañamente para todos nosotros regresaron el día 2 2 de noviembre que no se trabaja y si ustedes lo ven en el en legislación laboral en las leyes de los trabajadores se supone que si tú trabajas esos días feriados te pagan hasta el cuádruple o sea no te pagan cualquier cosa te pagan 4 veces tu salario los que no lo saben que son medios incultos que no leen que no se preparan para la vida laboral pues les ven la cara se los chamaquean y pues que pena por ellos y por sus familiares porque son gente que de pleno pues a lo mejor no se preparó yo te doy este dato y te lo digo porque no deberías de sufrir esas penurias que pasan a estas gentes pero bueno si necesitas trabajar esos días y te chamaquean por el salario pues ni modo mi chavo porque no te pones a investigar y a leer eso está en el reglamento en la ley laboral entonces no pueden abusar de ti y si abusan pues es porque tú te dejaste bueno en fin estaban esos trabajadores ese día sorprendentemente para nosotros aquí estaban y este no me voy a llevar todo eso y ya regreso a abrir regreso por esto vamos a ver que dice aquí para que ven que no soy que soy baligorro una nota que dice el primer día nos robaron dos días después mataron a nuestras hijas les disparé a todos pero no quiero volver a usar el arma está rota y enterrar en el jardín de atrás lo siguiente aparece escrito con temblores si lees esto no me busques vámonos en el jardín de atrás pero como paso al jardín de atrás no puedo entrar al jardín de atrás definitivamente creo que abrir la puerta no sé por qué me voy para abajo entonces ya nomás regresaría por lo de aquí bueno que veo que dice aquí una foto familiar de los padres y dos hijas menos mal que las hijas no se parecen a su padre tiene aspecto odioso jajaja en fin ya nomás ya no regresaría aquí ay será lo de la pistola si entonces ya nomás regresaría por la pistola por lo que hay aquí y por lo de arriba ya sería el último regreso a esta casa y si llegaron al otro día como a eso de las 11 de la mañana más o menos a seguir taladrando yo me asomé y estaba de fisgo me causó curiosidad y además porque no me dejaban hacer nada ni estar relajado ni nada por el ruido que hacían con sus taladros eléctricos y en fin total que este que estaban taladrando y no más allá de las 12 hola mira todas estas cosas guardate trajera tanto siempre nos han asaltado maldición alguien vino por la noche para quitarle nuestras cosas por la fuerza a ver si nos quitaron ya valió nos han atacado por la noche se ha tratado de algunos productos del contenido de ayuda trajo comida muy bien y agua pero él ha estado buscando suministro y ha traído lo que traje obviamente alguien ha intentado robarnos no parecían muy decididos así que no han conseguido causar muchos daños teníamos algunas armas pero no para todos es beta ha sufrido heridas pero los atacantes no han robado nada deberíamos poner más gente a vigilar ok está claro que Zlatan no se siente bien le vendré bien unas pastillas otras bien muchachón con mucha hambre a ver si te puedes preparar algo de comer este hombre con hambre triste y cansado se pudiera preparar es que no me quiero gastar la madera a ver déjame ver antes de con hambre y muy cansada ok vete a dormir esta mujer se supone con mucha hambre ay hija de la mañana vete a comer esto y tú este como que está triste no no como que está está triste tengo que hacer varias cosas a la vez suena complicado en esta parte o tapo o construyo madera que puedo hacer déjame ver si puedo aumentar el nivel esta cosa si puedo déjalo de una vez comete un pedazo del pollo tú comete otro no hay problema y bueno pues tanto para no hacerles el cuento tan largo este vete a acostar híjoles híjoles ahora si me pusieron a pensar que tengo que hacer vamos a ver que más podemos fabricar aquí nada más luz no hay otra gran cosa que podamos hacer agua vamos a fabricar agua sigue con mucha hambre sigue comiendo y pues bueno para ya no decirles tanto tú tomas las pastillas con hambre ok con hambre triste cansado vamos a ver que puedes fabricar no vete a fabricar agua y total que no pasaba más de una hora llegó una camioneta y sopas bajo un tipo con un arma de fuego y que les quita sus taladros esto fue en menos de un minuto en lo que bajaron hicieron sus fechorías estos personajes sus zampones y si nos causó la verdad si nos causó un cierto temor porque pues nunca estás preparado a pesar de todas las situaciones nunca uno está preparado para vivir ese tipo de cosas siempre pues vives de una manera muy tranquila como para que pues te pasen ese tipo de cosas y menos que te imaginas que pasen afuera de tu casa prácticamente ya se acabó el día tendré que irme no sé si ir a la misma casa por lo que falta yo creo que sí porque debe haber cosas interesantes en el en el como se llama este ahí se me fue el nombre vamos a ver la historia está esto está demasiado tranquilo no crees ah no claro que no con todos los disparos y bombardeos me refiero me temo que mi ambiente laboral salga a relucir resulta que soy profesora directora de una escuela primaria huacatelas a ver este que dice vio moriremos sin comida hay que buscar con más ahínco ay cálmate tu este bueno matemática matemático con hambre pues bueno ya se acabó el día ya vámonos vámonos al siguiente día y este terminamos este día si yo creo que voy a terminar de explorar esta casa y este vas a poner a vigilar hasta que se duerma y este hombre también a vigilar y ya con calma nos vamos a las siguientes casas ya es algo rápido prácticamente y eso no sirve porque nos van a dar armas eso es muy importante me voy a llevar este a ver si puedo abrir el el buro y si muchachones que se llevan sus cosas sus taladras ya preguntando por ahí eh resulta que pues preguntando cuánto cuestan estos taladros me comentan que uno de los de los más baratos que usan se usan están alrededor de 18 mil pesos más o menos y me quedo así de ¿qué? entonces hasta fíjate los rateros saben que se lo que se roban y por qué se lo roban o sea no se roban a cualquier gentusa pues hay que estallar cuidado ya no estamos como antes tan seguros ya a cualquiera y fíjate que era el día uno día uno a las doce del día ni siquiera fue un horario nocturno un horario pues yo me imaginaba que era más fácil que los asaltaran el día anterior en la noche ¿no? pero me comentaba uno de mis familiares no porque como salen los niños a pedir este su calabrita y todo eso pues era más difícil y si bueno en esa parte pues si le doy la razón este ya no hay nada aquí ya vámonos es todo todo lo que hay en esta casa tendremos que ir a buscar otras casas y pues así es muchachones así se puso la situación y si nos dio miedo pues hay para que estén al pendiente si es que tienen carros se van a sacar su carro se van a hacer su casa fíjense bien si los están vigilando si ven algo sospechoso pues cuídense porque pues ya ven también la situación de del héroe le llaman del héroe de la México Toluca ¿no? ¿por qué tenemos que hacer? la pregunta es ¿por qué tendríamos que hacer justicia por nuestra propia mano cuando supone que hay este que hay seguridad y el gobierno no la proporciona pero en este caso pues no es así pues bueno terminamos aquí vamos a dejarla aquí y está vamos a leer esta parte una noche tranquila pues ya trajimos los suministros y dice esbeta parece que esbeta se encuentra un poco mal me lleva necesitamos pastillas y no las tengo si tengo pero de las chafitas en fin muchachón hiciste muy buen trabajo vete a dormir esbeta algo enferma tómate unas pastillas con mucha hambre eres un maldito dragón con mucha hambre pues tú también vete a comer algo eres un maldito dragón gordo dragón a ver que te puedes fabricar allá mejor vete a hacer eso ya estoy con una pastilla cansada que se voy a dormir se puede uy me faltan muchas piezas pues bueno chavos vamos a dejarla aquí y nos vemos a la próxima yo soy y draco nos vemos felices juegos bye bye a la próxima la próxima chau